¿Qué hace Santa Claus? En lo mío, completo, prefiero los pocos años que me queden de vida, disfrutarlos con la familia, con mis hijos que tan ausentes tuve tantísimos años. Entonces creo que llega un momento en que tú mismo sientes que, bueno, yo en lo personal, yo conozco actores que dicen, no, yo quiero morir en el teatro ahí de pie, o sea, yo quiero morirme en mi cama con mis hijos y tranquilo. No, el que me vio me vio y esto se está acabando poco a poco, bajándome de los escenarios, poco a poco, ¿para qué tengo que mañana ya no trabajo? Pero sí son lugares donde ya no pienso, pienso, es que México es tan enorme, hermano, yo me voy a echar dos años, dos años y medio en agradecerles a todos. A ver, calculando, llevas muchísimo, más de diez mil shows en toda tu vida. Entonces ahí es cuando dices, sí, yo creo que es momento de detenerse. Detenerse, detenerse, porque esto también se acaba, ¿sí? Por mucho ejercicio que haga y eso, voy a envejecer y voy a morir. He organizado mi vida desde hace muchísimos años, me dedico a los bienes y raíces también hace 30 años o casi 40. Entonces, pues, creo que es momento de decir gracias, gracias a todos, gracias las desveladas, las borracheras. Soy diabético hace cuatro, cinco años, no, seis años. Soy diabético, me dio la diabetes, le pregunté al doctor, oiga, doctor, pues si no en mi familia es diabético. Y me dice, pues, ¿cuántos años tienes de beber alcohol, por ejemplo? Dije, pues, como 45, me dijo, ¿cuánto estás vivo? No me gusta hablar de tragedias. Ha sido una tragedia mundial para todos nosotros el COVID. Es una tragedia espantosa. Entonces, a mí no se me hace mucha gracia hacer, de hecho, nunca hago. Y mira que me sé chistes de sismos, de cosas. Pero no, que se me hace de mal gusto porque si te va a ir a ver a alguien que se le murió a alguien, que lo llevan para que se le olvide, para que, para que él vea que le sigue la vida. Pues, ¿para qué le recuerdas cosas tan difíciles, no? ¿Sí? Y ahora con la época que dicen que es la era de cristal, que, pues, ahora sí que, pues, de cristal será para ellos. Porque yo, por ejemplo, yo sigo haciendo mi trabajo como lo sigo haciendo. O me dicen, oye, y no te han reclamado. No tienes por qué reclamarme a nadie. Mientras yo no señale a nadie, eso es el problema. Que ahora los jóvenes de ahora salen y le dicen, pinche pelón, pinche gordo puto, cosas así que dices, ¿qué le pasa si es la gente que paga por verte? Tienes que tenerle mucho respeto para empezar desde tu ropa, desde tu ropa, desde tu forma de saludar, de ser, el respeto al público, se ha perdido. Y eso es lo que voy a enseñar en los talleres de comedia que voy a abrir. Ya el próximo mes ya tengo el lugar, tengo un lugar muy bonito, muy adecuado, para que los jóvenes, con pocos recursos, porque no pienso cobrar una gran cantidad, como no es tanta teoría. Yo he visto algunos cuates que no, empiezan a hablar de las escenas griegas y todo eso, de dónde viene el teatro. La gente lo que quiere es que tengas la fineza de hacerlos divertirse, reír, cantar, bailar. Viene el doctor, dice el doctor, duele, duele doctor, dice, y se siente, se siente, le pone la vacuna y se empieza, le cayó mal la vacuna y se empieza a hinchar todo así, los labios, ¿sabes? Todo así. Yo le dije, ni se siente, usted se sentó. Por favor, más familiar. Yo soy Jorge Falcón, reír es mi... Sí, familia bonita, los estoy esperando en el Show Center Complex este jueves 21. No se les olvide, tenemos dos funciones, 7 y 9 de la noche, y ahí nos vamos a ver en una fiesta llena de alegría, de humor, una fiesta fuera de serie. No te lo pierdas y nos estamos bajando del escenario. Gracias. Monterrey, mis regios. Monterrey, mis regios.